Es un verdadero lujo disponer aquí en nuestra ciudad de una asociación como Moros de Alquería, que lleva tantos años contribuyendo al bienestar, porque cuando contribuyes con la alegría con la que ellos realizan todas sus colaboraciones en el pregón o durante todas las fiestas de la Madalena, es un orgullo como castellonense, yo como alcalde, un año más estando aquí, viendo ese carácter humanista y altruista que también que hoy estemos aquí dando este premio a estos estudiantes, a esta gente joven que está iniciando profesionalmente su carrera es muy importante porque como bien ha dicho Ernesto, lo van a llevar el nombre de castellón por todo el mundo.